A la mapicha riquitilla buena bicha Ella es una bichichal como este de expósito Dame tu cuenta que voy a hacerte un depósito Sube video para bichos a propósito Yo a mil veces cuando me suelto un pedacito De ese cupcake Y se llevo pa' la concha si no quieren el ok Me pide leche y no pa'l conflake Quiere taquitaki pero de mi snake Hoy se folla, hoy se fornica No quiere nada, serio, no se complica Ella perdiando mientras que el país predica Es que suena el dembow y el culo le pica Hoy soy chicha, a la mapicha riquitilla buena bicha La única que sabe mover la ficha Anda con la visa de papi paraliza Comprando el VIP, separo la suite Dos libras de wii, botella de whisky Molli Molli Tootsie Pago cien mil privado, yo Molli Randy Pago cien mil y no reboto ni un penny Boni 브�o del wii, doctor de la vestí Molli Molli Tootsie Molli Molli Tootsie Si se chicha, a la 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 Si se chicha la la la, a la la la, si se chicha la la la, a la la la, si se chicha la la la, a 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 la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!